Seguimos en Hoy por hoy Vigo y vamos a hablar de viajes, vamos a hablar también de nuestro aeropuerto, el aeropuerto de Peinador, porque en los últimos días, en las últimas semanas, alguna buena nueva ha habido, vuelve a sonar el nombre de Ryanair, que nos suena mucho a todos y queremos analizarlo con el experto aeroportuario Rodrigo Lagual, que también le vamos a pedir que nos haga de termómetro un poco, de pulsómetro, de cómo están las ganas, las intenciones de los vigueses y de los habitantes del área metropolitana también para hacer una pequeña desconexión, una pequeña escalada. Antes lo planteábamos también en nuestra encuesta diaria de Hoy por hoy Vigo. Rodrigo Lagual, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jacobo. Bueno, estaba yo leyendo esta mañana que si Ryanair estaba buscando una persona en Vigo para trabajo de personal, la semana pasada activaba Ryanair de nuevo o hablaba de reactivar vuelos desde Vigo. El alcalde dejaba abierta la posibilidad de volver a sentarse con ellos a hablar. ¿Se está moviendo algo, Rodrigo, como experto aeroportuario, te lo pregunto? Bueno, esto es como en cualquier relación, para que vuelva a haber una nueva relación tienen que darse unos primeros pasos. Ryanair ha dado un primer paso poniendo de moto propio, de momento sin ningún tipo de subvención o compensación, la ruta a Barcelona desde el mes de noviembre. Y, aparte de eso, pues viene a ser evidentemente un guiño al Consejo que, bueno, pues cuando aquella relación terminó fue de una manera ciertamente abrupta. Es cierto que ha cambiado mucho el contexto. Pasábamos probablemente de una de las etapas más prósperas para la aviación. Sí, es verdad. Porque, bueno, pues ya sabes cómo funciona esto. Cuando las cosas van bien, pues puedo subirme de nivel si quiero, que sé que no voy a tener problema. Y ahora, precisamente, la aviación pasa por una época un poco más complicada. Por una parte, Ryanair se asegura una ruta que conoce, una ruta que tiene un tráfico estable, ¿vale? Porque lo bueno que tienen las rutas Vigo-Madrid-Vigo-Barcelona tienen un tráfico muy estable en la serie histórica. No es una ruta que pueda tener picos de demanda, como puede tener una ruta vacacional, una ruta internacional. Estas son unas rutas que son muy estables. O sea, que tira a asegurar, ¿no? Con el interior. Claro, con lo cual, te aseguras que ahí vas a tener un ingreso estable, un riesgo mínimo. Y, pues, es eso. Le lanzas un pequeño guiño al Consejo diciendo, bueno, enterremos el hacha de guerra. De momento no es algo que sea explícito, pero, bueno, está claro que es algo más que puede haber a futuro. El alcalde ya en rueda de prensa al día siguiente también ya decía que estaba dispuesto a volver un poco a lo anterior, al convenio primeramente firmado. Y veremos los próximos meses, semanas, y seguro que, bueno, que novedades va a seguir habiendo porque es el momento, es la oportunidad de retomar esa relación que estaba completamente rota. Hablando de oportunidades, siempre nos decías, porque tuvimos Dublín, tuvimos Edimburgo, tuvimos Italia con Bolonia y Milán. Sorprendentemente, la de Bolonia iba como un tiro, que nos contabas muchas veces, caso de volver a plantear una negociación. Yo te pregunto, como experto aeroportuario, ¿qué líneas consideras, si son internacionales o alguna nacional, interesantes a la hora de plantear o de poder rascar de nuevo? Bueno, aquí, como bien sabéis, hay un anhelo de la ciudad, que es la ruta a Londres, no lo vamos a esconder. Es verdad, sí. Cuando se firma el primer convenio con Ryanair, esa ruta no puede entrar en convenio porque estaba ya adjudicada en aquel momento por un convenio anterior. Con lo cual, está claro que, en caso de que todo esto se retomase, ya podemos dar por claro que es una de las favoritas a estar en ese papel. Y a mí, sinceramente, hay rutas que han funcionado muy bien, a pesar de no tener nombre, como hablábamos, la de Bolonia, bueno, pues por la posición estratégica. Primero, es una de las regiones más ricas de Italia y después, bueno, Italia tiene una red ferroviaria muy eficiente y desde Bolonia es que tienes una situación óptima para, bueno, la propia ciudad, que merece mucho la visita. Tenemos Florencia, tenemos Pisa, tenemos Venecia a poco más de dos horas, tenemos Milán, tenemos un montón, Rimini, Ravena, tenemos muchas ciudades en un corto radio que incluso nosotros, cuando hemos vendido el Bolonia, nosotros le hemos recomendado a la gente que se quede en Bolonia y que haga radiales con los trenes diarios, usando, porque justo enfrente de Bolonia en la estación hay hotelería para cruzar la calle y coger los trenes. Entonces, es una ruta que a mí siempre me pareció muy interesante. Y después, bueno, veremos, porque también el mercado ha cambiado en el sentido de, bueno, tenemos un Brexit. También. Con lo cual veremos cómo afecta eso, porque, bueno, las rutas tanto de Edimburgo como de Irlanda funcionaron muy bien. La de Irlanda entiendo que no va a haber ningún problema al estar fuera de ese Brexit, pero Edimburgo a lo mejor es una ruta que ahora mismo no es tan aconsejable recuperar, porque seguimos un poco en la incógnita. Que es verdad, sí. Entonces, bueno, veremos, veremos, podemos ver también alguna ruta nacional. Aquí siempre ha habido una grandísima demanda con Andalucía, es una de las… Es cierto, ¿eh? Una de las asignaturas pendientes, ¿no? Siempre ponías encima de la mesa Málaga, Sevilla, y siempre tenemos ahí esa asignatura pendiente, entre otras cosas teniendo en cuenta que no tenemos conexión de AVE. Otras ciudades que sí tienen, pues incluso uno desde Barcelona a Sevilla, se puede plantear el decir, bueno, pues me voy en doble AVE, por decirlo de alguna forma, desde Zaragoza. Pero nosotros no tenemos esa conexión. Y después que hay una conexión muy buena turísticamente entre Galicia y Sevilla, porque somos, entre comillas, como dos polos opuestos dentro climáticamente, bueno, carácteres, etcétera, etcétera. Y aquí en Galicia siempre ha tenido mucho peso el turista andaluz y en Andalucía el turista gallego, con lo cual, bueno, a mí es una de las rutas que me gustaría ver de una… Pues por fin, de una manera estable, porque la realidad es que o viajamos desde Santiago o hacerlo incluso vía Madrid, ni es tan cómodo por horarios, porque no hay tanta combinación. Y, evidentemente, todo lo que hacemos vía Madrid normalmente tiene un sobrecoste. Ernóstrum encima de la mesa también, lo dejaba caer también el otro día el alcalde, que se lo preguntábamos aquí en estos micrófonos. Quería preguntarte cómo se presenta el verano, vía Vinter, vía líneas que se han reactivado, la llegada también de Canary Airways, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco por dónde van los tiros del verano. Bueno, hay que poner todo esto en contexto. Sí. Entonces, el contexto en el que vivimos, habitualmente cuando comparamos en estadística aeroportuaria, lo hacemos siempre comparando con el mismo mes del año anterior. En mayo de 2020 había un vuelo a la semana a Madrid. Eso era todo lo que tenía el aeropuerto. O sea, que estábamos pelados. De pasar de eso a volver a 2019 va a haber un largo camino, pero lo hemos adelantado mucho. Iberia, a partir de junio, recupera un 80-90% de su programación desde vivo. Vueling, desde ahora, de esta semana de junio, se pone también ya prácticamente un 70%, un 80% de la programación que tenía. Air Europa, un poquito más rezagada, de cuatro vuelos diarios que tenía, pasamos a nueve semanales. Es decir, ahí Air Europa quizá sea una de las asignaturas pendientes. Vinter incrementa la oferta con respecto a 2019. Eso es una pasada. Sí. Han mantenido… Ha sido las aerolíneas que mejor se han comportado en toda esta crisis. Han mantenido las rutas activas prácticamente, quitando el estado de alarma, bueno, el primero de todos, desde mayo del año pasado, junio, que volvieron a volar. Han mantenido prácticamente, salvo un pequeño parón ahí este año en enero, que hubo también cuando fue el repunte, pero han hecho una apuesta fuerte. Van a meter un tercer vuelo semanal a Tenerife, dos semanales con Gran Canaria. Son cinco vuelos directos todas las semanas, que como digo yo, hay que defenderlos, hay que vender muchas plazas. Y es una aerolínea que nos ha dado mucho a Vigo, porque, aunque no se sepa tanto, los últimos dos o tres años la presencia de canarios en Vigo se ha multiplicado. Claro, porque esto es muy importante. Por un lado, nosotros muchas veces pensamos egoístamente, Rodrigo, de, oye, qué bien, porque además después desde Tenerife o desde Gran Canaria puedes conectar con el resto de las islas. No, pero es que viene mucho canario aquí. Y seguramente nosotros llamados por la seguridad de Canarias, lo diferente a nosotros, el buen tiempo, el clima, y ellos por algo que se va a poner muy de moda, que es el turismo no masificado. O sea, es costa, es península, pero no masificado, comparado con lo que pueda ser la costa de Cádiz o la costa levantina. Y es que ellos tienen un aliciente, como bien sabrás, que es ese 75% de subvención. Y desde que han abierto la ruta ha sido un filón de canarios viniendo a Vigo. Y la verdad que, bueno, hablando con hoteleros, pues han tenido un peso notable en algunos hoteles, porque, bueno, han venido muchos grupos, asociaciones, colegios, etcétera, etcétera. Y, bueno, yo siempre defiendo que, al final, que esta aerolínea está aquí en Vigo sin haber cobrado ni un duro, que eso es muy importante recalcarlo. Pero, precisamente, si alguna vez le pagas una aerolínea es precisamente para eso. Por mucho que está claro que los vigueses dirán, bueno, yo también quiero poder viajar, pero lo importante aquí es que venga gente a la ciudad, que haga gasto en la ciudad, y que eso, al final, es lo que se necesita cuando se subvenciona una línea. Esto es muy importante. Ahora queremos conocer más detalles de cómo se está moviendo el mercado. Nos vamos a Travelmakers, que sois una referencia aquí en nuestra ciudad, en Galicia, por dónde nos estamos moviendo y cómo nos estamos comportando a la hora de escapadas. Planteábamos en la encuesta de hoy por hoy Vigo, por Galicia, a otra comunidad autónoma, a Portugal, u otro tipo de escapada o no escapada. Rodrigo, ¿qué estáis percibiendo? Bueno, esto ha sido un pequeño proceso que, bueno, desde el mes de abril hemos notado un incremento de llamadas, sobre todo, pues al final, toda esa cartera de clientes que estaban deseando viajar, pues poco a poco se va reactivando, evidentemente. Todo ha sido un poco paulatino y a medida que hay más novedades, hay más seguridades, hay más certezas, la gente se siente más cómoda. Lo primero, lo que más, con lo que empezamos, pues sobre todo los viajes de coche. Andalucía, Algarve, Comunidad Valenciana, Cataluña, ¿vale? ¿Por qué? Pues sobre todo porque nos quitábamos la incertidumbre del panorama aéreo, qué pasa si nos vuelven a cerrar, qué pasa si… Bueno, pues el coche inicialmente quitó esa incertidumbre y la gente se sintió muy cómoda. Se ha vendido también mucho Caribe, porque los proveedores de Caribe, para precisamente poder volver al mercado, sacaron una campaña muy buena de que hasta diez días antes no cobraban gastos de cancelación para, precisamente, pues este es un año en el que quizás no es tan importante hacer una oferta en el tema económico, no es tan importante irnos a bajar precio, sino a darle tranquilidad a la gente. La garantía de la cancelación gratuita… Claro, se trata muchas veces de darle a la gente tranquilidad, que sepa que puede reservar, con las mejores condiciones y no tanto el precio, insisto. Es un año en el que la gente no te viene pidiendo lo más económico, sino que viene buscando algo que sepa que desde el momento que lo reserva que va a tener los mínimos problemas posibles en caso de que haya cualquier problema futuro. Y, evidentemente, ahora las últimas semanas, con las novedades legislativas en Canarias y Baleares, también ha empezado a cambiar un poquito la tendencia, porque antes la gente en Baleares era PCR, que una PCR tiene un coste de entre 80 y 90 euros, y en Canarias sí que se permitía o PCR o test rápido. Y, bueno, en Canarias sí que algo había, pero todo lo que sea que hay mucha gente ya, gracias a Dios, vacunada, pues toda esa gente ya puede viajar a estas comunidades sin necesidad de pasar nuevos test. Entonces, pues es, primero, un problema económico menos, y, segundo, muchas veces ya no es la parte económica, que es el incordio de tener que estar dos o tres días antes buscando para hacerme una prueba, el laboratorio, el resultado, y cómo me lo van a pedir, y es al llegar al aeropuerto. Entonces, si tú tenías la duda, me voy a Baleares o me voy a la costa de Huelva, te ibas a la costa de Huelva. Me quito, pues, si eres tú y tu pareja, pues 160. Que tienes dos niños, ya ni te cuento. Claro, es que se te dispara solo con la prueba PCR, sin coger la maleta, ni el vuelo, ni nada. Claro, entonces, bueno, ha cambiado. Cada día que pasa se van dando pasitos hacia la recuperación. El próximo paso, que es el más importante, se prevé en las próximas semanas. El pasaporte verde famoso biológico. Sí, porque por lo menos va a unificar criterios, que es lo único que muchas veces falta. Es decir, nuestro trabajo de los últimos meses ha sido de lectura. Es decir, nosotros nos pasamos horas y horas diarias leyendo legislaciones a nivel europeo, a nivel mundial, para ver qué requisitos tienes, ya no solo por volar de viva a Dubái, pero es que si vas vía Frankfurt, tienes un requisito adicional por tocar Alemania y así vas vía. Entonces, bueno, todo eso, en el momento que entre en vigor, esperemos que a nosotros nos simplifique el trabajo y al pasajero le dé otra vez un poquito más de certeza. Todo esto de lo que se trata es de recuperar confianza, porque, bueno, como hablábamos ahora fuera de micrófono, quitando que, evidentemente, probablemente a futuro esto pueda venir una crisis económica, en nuestro sector el mayor problema ha sido, sobre todo, de confianza, de que no… un impedimento, había una barrera real. Entonces, ahora que esa barrera se empieza a levantar, la demanda estaba ahí. No es como en otras crisis económicas que afecta a un porcentaje más grande de la población. Entonces, pues nosotros creemos que, poco a poco, a medida que las cosas se van a ir relajando, nosotros vamos a ir, bueno, pues acercándonos un poquito más a ese nivel de 2019 muy poco a poco. Nos has comentado Portugal, que sigue teniendo su tirón, obviamente, aquí en Galicia, Andalucía, Canarias, Mallorca, que están conectadas este verano, tanto Illes Balears como Canarias con el aeropuerto de Peinador, Caribe, Europa, o el tema este también de que cada país europeo está marcando, o ya hay destinos de Europa que están pitando fuerte. Yo no sé si también lo del Brexit, que hablabas antes, Rodrigo, se nota a la hora de restringir más nuestra apuesta por Reino Unido. No, aquí a nivel de Europa hay un destino que está tirando un poco más. Ha sido el primero en abrir, en hacerlo de manera más clara, que es Grecia. Es decir, entonces, bueno, desde el 15 de mayo hay una libertad total de movimientos en el país. Nada más tenemos que rellenar un formulario, hacernos una PCR. Es algo que es bastante claro. Y, de hecho, si has recibido la segunda dosis desde 14 días, pues ya puedes entrar también en Grecia. Todo eso son certezas. Certezas se transforman en demanda. Y después hay otro destino que también este año está tirando mucho, que es Maldivas, por muchas razones, porque es un destino que lleva abierto desde mayo del año pasado. Es un destino que, además, no favorece la propagación del virus, porque es un destino que se forma de atolones, que no son ni siquiera islas. Es decir, nuestras islas Tíes serían dos o tres atolones de Maldivas. Entonces, pues la verdad que es un destino que a la gente le está dando mucha confianza, hasta el punto de que Iberia va a abrir vuelos directos desde Madrid los meses de julio y agosto. Empezó con dos vuelos semanales y la semana pasada anunció que por la avalancha de demanda habría un tercer vuelo semanal a Maldivas. Con lo cual… Caramba. Bueno, poco a poco los destinos que, como decíamos antes, que es muy repetitivo, pero los destinos que nos dan certezas generan demanda. ¿De Reino Unido? ¿Lo estáis notando o no? No, Reino Unido. Hemos tenido alguna consulta a nivel de empresas con las que trabajamos que, bueno, tienen que hacer sus viajes y, de momento, no es que no se pueda viajar. Hasta hace unos días, bueno, ellos implantaron… La cuarentena, vamos a decir. …un sistema de semáforo. En función del color en el que esté tu país, tienes unas restricciones u otras. Tienen rojo, ámbar, que es donde estamos aún nosotros, y verde. Al estar en ámbar nos requerían, hasta hace unos días, una cuarentena obligatoria de diez días. Ahora hay un cambio legislativo, que aún me lo tengo que releer bien, a ver los puntos y comas, pero a partir del quinto día nos harían una nueva PCR y ya podríamos ir a negativo, ya podríamos salir. Pero igualmente, todos los destinos que conllevan una cuarentena… Encarece mucho. Se hablaba de 1.700 libras, más o menos de media, para hacer esa cuarentena. O sea, ya te gastas más que en todas las vacaciones de toda la familia. Aparte de eso, a lo mejor Jacobo solo tiene siete días de vacaciones. También, claro, claro. Si los cinco primeros te los pasas, vamos, te tienes que hacer un tour por Londres de día y medio. A toda velocidad. De los destinos clásicos, Francia, que nos preguntaba algún oyente, Alemania, Rodrigo, ¿cómo están tirando? ¿O Centro Europa o…? Todo eso va a ir un poquito más lento, me imagino que hasta la salida de este pasaporte. Son países que a día de hoy su situación sanitaria es un poquito peor que la de España y eso, sumado a las restricciones y todo lo demás, pues hacen que la gente lo tenga un poquito en segundo plano. Bueno, la gente está aprovechando un poco lo que es fácil, viable y que no le complique mucho la vida, por decirlo de alguna manera. Porque una vez que viajas lo haces para disfrutar y no para estar hasta el último momento. Entonces, yo me imagino que estos países tendrán un pequeño repunte de demanda, pues a partir del 1 de julio con la entrada en vigor de ese pasaporte sanitario. Preguntas de oyente, Rodrigo, que te traslado para ver qué nos puedes contestar. Por ejemplo, nos pregunto un oyente por el inserso, si hay noticias. Si tenéis alguna noticia, parece ser que sí, que se reactivará, ¿no? Hay una previsión de que… Bueno, había una previsión inicial de que incluso adelantara su temporada a principios de septiembre, pues al final intentando revitalizar un poco todo el sector en España. Parece ser que, bueno, que va a ser un poco como los últimos años, finales de septiembre, principios de octubre. Sí que es cierto que normalmente cuando viene el anuncio de la campaña también viene un anuncio que es el de apertura de inscripción. Quien ya está acreditado, sigue acreditado, pero hay mucha gente que los últimos dos años se ha jubilado y que necesita darse de alta. Y ese anuncio no se ha producido nosotros los últimos días, porque al final siempre tienes algún cliente que te va preguntando «Oye, ¿cómo hago para darme de alta?». Bueno, mientras no se abra de alta, no se abra lo que ellos llaman la ventana de acreditación, no habrá probablemente más novedades del programa. Yo me imagino que tiene que ser prácticamente inminente, que a lo largo del mes de junio tiene que haber novedades sí o sí. Nos pregunta otro oyente un destino a Portugal que esté ahora de moda o que vaya a estar de moda y que esté bien de precio. Bueno, de moda siempre ha estado. Para mí es uno de mis destinos favoritos, siempre lo ha sido, y es el Algarve, por muchas razones. Es decir, yo siempre digo que es un destino que la gente que no lo conoce muchas veces no sabe lo que se va a encontrar una vez que llega. Son seis horas del tirón desde Vigo sin pisarle. Es decir, es un destino que lo tenemos a la misma distancia que Madrid. Sí, misma distancia que Madrid, menos que Euskadi. Uno hace el tirón a Euskadi y no… Y lo bueno que tiene Algarve, bueno, Algarve es un destino, pero cada pueblo de Algarve tiene unas características muy diferenciadas. Es decir, no tiene nada que ver una estancia en albor con una en albufeira, por ejemplo, en función del perfil del cliente. Pero lo bueno que tiene es que hay un montón de alojamiento y el tener mucho alojamiento nos genera, pues, tenemos todo tipo de precios. Desde muy económicos al cliente que busca algo muy selectivo. Destino emergente europeo también que sea barato ahora mismo. Bueno, barato será de conexión que tengamos por aquí cerca también. Bueno, emergentes hay ciertos destinos que antes de toda esta pandemia apuntaban muy alto, como, por ejemplo, podían ser Albania o Montenegro, que apuntaban a ser las futuras, entre comillas, croacias. Que, bueno, que es un destino que se había puesto de moda los diez últimos años, sobre todo. Y se le fue la mano. Claro. Entonces, pues, ahora vamos bajando un poquito más hacia el sur, por decirlo. Son destinos donde se están abriendo resorts, donde vamos a tener una costa muy similar a la croata. Y que, además, incluso, bueno, pues, nos dan algunas posibilidades más. Pues, desde Albania, pues, tenemos Tirana. Tenemos la posibilidad de, incluso, en función, si alquilamos un coche de alquiler, podemos llegar al norte de Grecia a hacer la zona de Meteora, que es una zona espectacular. Entonces, bueno, esos son los destinos que se presupone que van a ser emergentes en Europa, probablemente, los próximos años. Y, después, a nivel mundial, pues, va a depender muy mucho de qué pase con toda esta pandemia. Hay una realidad que no podemos obviar, y es que la vacuna no va a llegar a todo el mundo por igual. Entonces, veremos los países que, probablemente, se queden más rezagados en vacunación van a tener una recuperación más lenta. Y veremos qué pasa un poco con ellos. En el sudeste asiático había destinos que, bueno, que estaban empezando a crecer, como, por ejemplo, Myanmar, que, además, ahora, para más Henry, tiene una situación política... Sí, se ha animado el tema. ...complicadilla. Entonces, pues, veremos qué pasa. En Indonesia, que se conocía aquí especialmente por Bali, pues, había otras partes del país que cada vez también tenían más demanda, pues, Borneo, Java, además. Y también parece que, inicialmente, el plan de recuperación que se está llevando a cabo en Indonesia se va a centrar inicialmente en Bali y, después, el resto del país. Lo cual, bueno, hay muchos destinos que, probablemente, en los próximos años sí que haya novedades, pero vamos a tener que esperar un poquito más a ver cómo... ...que nos permite la pandemia, porque nosotros, sobre todo, habíamos notado un grandísimo repunte de un destino tan conocido como Estados Unidos, pero donde cada vez nos pedían cosas más diferentes. Es decir, ya no era solo el Nueva York-Rivera Maya o el Costa Oeste, que es, bueno, los más típicos, sino que ya había quien te pedía a combinar un poco del... La América Interior, ¿no? La América Interior. Bueno, ahí está la Ruta 61, que es la ruta de la música, que es una verdadera pasada. El noroeste de Estados Unidos, que ya se toca con las montañas rocosas de Canadá. Era un superdestino que venía tirando muy bien los últimos años. Toda la zona de Seattle, Portland, Oregón, bueno, toda esa zona daba mucho juego. Pero, bueno, vamos a ver otra vez cuándo nos reabren a Estados Unidos para poder... Falta poco, ¿eh? Falta poco, porque Biden ya dijo que a partir del 4 de julio que iba a haber novedades en el país. Fecha muy marcada y que quiere también dar muy buenas noticias. Pues, Rodrigo, te agradezco mucho que nos hayas dado ideas, pistas, para que mucha gente haya tomado nota. Y os agradecemos que hayáis estado aquí con nosotros. Y toda la información también del aeropuerto de Peinador, gracias a Travelmakers por darnos esas ideas que son tan buenas. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo, y hasta la próxima. Gracias a vosotros por la invitación. Vamos a hacer un alto y volvemos en la radio. Tenemos que hablar, sí, ha vuelto el timo del Tocomocho. Agustín Vigo, vuelven los timos presenciales, otra vez, ya lo de la pandemia, el desconfinamiento se nota. Y vuelve el Tocomocho 4.0. Y vuelve el Tocomocho.